El presidente de Rusia Vladimir Putin realizó hoy su primer discurso luego de la toma de posesión tras su triunfo electoral el pasado mes de marzo. En las declaraciones el jefe de estado comentó los puntos claves de su política interior y exterior, así como sus objetivos para este mandato, al tiempo que recalcó, la disposición de Moscú a dialogar con los países occidentales, que hostigan al gigante euroasiático. Moscú no rechaza el diálogo con los estados occidentales. Dialogar sobre seguridad y estabilidad estratégica es posible, pero no desde una posición de fuerza. La elección es suya, si pretenden seguir intentando frenar el desarrollo de Rusia, continuar con su política de agresión, de presión incesante sobre nuestro país durante años, o buscar un camino hacia la cooperación y la paz. Moscú no rechaza el diálogo con los estados. Dialogar sobre seguridad y estabilidad estratégica es posible, pero no desde una posición de fuerza. La elección es suya, si pretenden seguir intentando frenar el desarrollo de Rusia, continuar con su política de agresión, de presión incesante sobre nuestro país durante años, o buscar un camino hacia la cooperación y la paz. El mandatario agregó que Rusia seguirá trabajando en la formación de un orden mundial multipolar en un mundo complejo. En un mundo complejo que cambia rápidamente, debemos ser autosuficientes y competitivos. El sistema político debe ser resistente a cualquier amenaza. Estabilidad no significa rigidez. El sistema debe ser flexible. Somos una gran nación unida y juntos superaremos todos los obstáculos. Putin agradeció al pueblo ruso por depositar nuevamente la confianza en su gestión que se extiende por otros seis años de mandato. Tras el acto de toma de posesión y como está establecido, protocolarmente los miembros del gabinete ministerial y dimitiera de una vez según los nuevos requisitos establecidos tras la aprobación de las enmiendas la Constitución de la Federación de Rusia en 2020. No obstante y a determinación de Putin el actual gobierno continuará desempeñando sus funciones hasta que se forme un nuevo gabinete de ministros. ¡Gracias! ¡Gracias!